Hola que tal, muy buenos días, como están, para la gritadera, estamos en un video nuevo ustedes sean bienvenidos todos a un video nuevo, estamos en la casa de Elmira, gracias adiós, otro día más, estamos barriendo, están barriendo mejor dicho, están haciendo limpieza para poder trabajar, hoy vamos a tener unos videos buenísimos, miren ustedes como quedó cuando ahorita que venimos a hacer toda esa leña, venimos a haciar, venimos a limpiar, quedó excelentísimo, miren hasta venimos a botar un poco la sombra para que ya no siga creciendo el palo, ahí tenemos a Rudy, hoy van a saber ustedes, este, quién dibuja más, quién dibuja mejor, quién pesa más y cómo eran como cuando eran chiquitos, todos todos, 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 trajimos foticas ahí chiquitas, fotos de todos, ya no hay escoba por eso que el Rudy está ahí, este, esperando a ver qué se hace, para quemar la basura, pero eso mero, todavía no, porque están barriendo, ajá, chiquita, a mí no me gustó que me tomaran no, yo le ponía ahí, dice mi mamá y empocaba, o sea, era así que no, no, decía yo, jajaja era gritona entonces, así que es maña, jajaja, miren ustedes, trajimos una pesa para ver quién se, quién se, quién pesa más, se vea que el Rudy pesa, yo no peso, no va, la Dali no pesa, no, no, pues, apenas come una tortillita a vez en cuando, ya comentaron decir ahí unos comentarios que Dali ya se está pasando un poquitillo, que ya se le mira las llantas, no le he visto yo, así yo, así yo, como así, ya se le mira a sus llantillas, dice, ah, una llanta 4x4, ya, 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 cuánto pesa, vamos empezándole todo, como dice mero, 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 el que, y como ayer, que anduvimos por allá, decía el que, puchita, y ahí andaba mi princesa, de, ah, jajaja, quién dice, el mero cliente, ah, sí dice, se va a preguntar si andaba la princesa, dice, y Carlos respondió que sí, ahí andan sus princesas, también, sí, pero ella se estaba, se estaba, lo malo es que no le dicen a uno en la cara, hombre, eso, mero, pero ahí es más de hombre, se me tiene que decir en vivo, va, él, va, ajá, sí, no, ya le habló, pues, ahí sí, no le puedo preguntar qué le digo, va, así que así dijo Ayana, mi princesa, ¿cómo íbamos a escuchar si la Dali la corrió para abajo de la cama? Ay, eso, la Dali se fue a refundir, Es que no tengo aquí familia, ¿dónde está mi princesa? Es su princesa Fiona, bien delgadita, ok, entonces, Yo con nosotros estaba bien delgada, que se recupera, la Dali, ah, sí, ¿Cómo no va a estar? No, yo como digo, señora, ya pues que todos los chapinos son unos grandes, Ajá, son huevones, dijo el hombre, los chapinos. A lo viéndolo bien, no son huevones, tenemos nuestro tiempo, es que salimos, miren, ahorita ya salimos de nuestro turma, ya. Ahorita ya salimos de nuestro trabajo, Ale, eso no es ser huevón, eso es ser de rancho. Uno a la noche, todos los hombres y ahora las mujeres, pues ya se imaginan. Choma, ¿cuánto calcula que pesa Rudy? ¿Él no pesa? No voy a exagerar. Como 140, son... Ajá. Es menos que no lo paga ahí. Como 185. Ah. Como 185. No. Ah, de vera, va. ¿Cuál no pesa siento...? El pobre, ¿cómo se llama? El pobre, iba. Pa' aquí, no hay que estar ahí, yo me voy a pesar. No, no, por favor, no traje esa pesa, Rudy. Es que la pesa... Es que la pesa... ¿No te dijeron así? Mucho pesa. Me dijeron, mamá, una pesa... Me dijeron, mamá, una pesa que... Yo me pesé, mamá, pesé y normal. Cuando aquel... Bueno, me asumió, igual que esa, pero es pura, mamá, romana y antigua. Ah. Cuando se subió, iba a subirse el bórine. Y ahí dice, el dueño de la pesa, le dije, no, 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 muchacho, no. Esa pesa no traje para vos, Rudy. Ajá. Y nosotros engasados llamamos al Mario, y Martín venía a pesarte. Ahí va corriendo. Quitaste, vos lo dices, Tomás, y ni para vos. Boris traje esa pesa. Ah. A ver, a ver qué pesa dos. A ver, a ver cuánto calcula que yo peso. Yo no peso más de 200. Ah, no pues. Apenas si es que peso 105. Ah. Eso no pesara Carlitos. Ah. Eso no pesara Carlitos que 105. Será, ¿cuánto creen que peso yo? ¿210? ¿210? ¿210, palacho? Mucho peso, siento yo. El Rudy le dije yo. El Rudy dijo que 185. ¿Va a ver quién adivina mejor? Rudy pesa como 25 pesos a él. Mmm, no. 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 ¿170? El Rudy pesa aproximadamente de 215 a 218. Por ahí. El peso de él por la altura y lo gordo. Sí. En cambio yo soy más bajito. Ahora la Dali no pasa de 100. ¿110? ¿110? ¿110 también? ¿110 también? ¿110 también? Él no quiere la figura todavía. No, pues. Bueno. Cuando tengamos va a aparecer. A toda la gente. ¿Cuánto también se pesa? Ah, la choma no pesa mucho. Ella no come. No, ella no come. Porque mira que tengo ya. Este. Vamos a hacer el primer video de ver quién pesa más. Luego trajimos cartulina para ver quién dibuja mejor. Y trajimos unas fotos ahí para que ustedes vean quién era bonito antes. Ajá. ¿Cómo es eso que cuando uno era pequeño era feíto va? Al menos yo era feíto cuando estaba chiquito. A la chica. Y ahorita. Al menos uno bota la ceniza ahí. Todos andan. Deja de ver a alguna niña de 13 años y en eso la llegó a ver a los 15 años. Es indestructible. Sí, mamá. Es. Se pone más linda. Se pone. Ah, pero no. Las mujeres no mucho. Los hombres sí. Jajaja. Los hombres hombres hasta los 18 años. Se cae. Se le cae la regla. Ay, si eso. Jajaja. Nosotros los hombres sí tal vez para que no cambiamos tanto que se diga. Así como Carlito ahorita algún día va a ver este video. Carlito, ay Dios, cuando tenga 18 años ¿cómo va a ser? Ay Dios, Carlito le tienen fotos de recuerdo cuando estaba a horas de haber nacido cuando nos trajimos del hospital. No, no, no. Si va. Bueno, un pedazo de nylon no hay va. Pero lo ponieron aviones. Ah, si, para nosotros bajo de avión. No hay. No hay. No hay para poner. No hay para poner esa cosa. Porque nos la prestaron ustedes y no va a ser que la freguemos. Dice en opening english. Dice. Dice. A ver, ¿qué dice? Dice. A ver, ¿qué dice? Dice. Step Homelom. Dice. El que sepa inglés que lo mire, mire. Ahí dice. No, no, no speak English. Usted sí puede el inglés. No, no sabe qué está diciendo. Yo me estoy muriendo de envidia. Ok. Ponerlo en un lugar planito. Ahí ve. No, ahí ve. Limpia bien planito porque si no está planito no pesa bien. Aquí ve. Entonces aquí ve. Aquí se ve. Vaya. Ponerlo encima pues. Poner encima esa cosa. Va pues mucho. Ahí va a estar. Quítese todo lo que tienen. Hasta la ropa si es posible. Jajaja. 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 Ahí no trajo este. Baños. Baños menores. Dice. A ver. A ver. A ver. Dijo pues. Quién pesa primero. Vamos a ver quién adivina quién pesa más. Carlos yo le tante unos 130. Calculándole. No. Perdí. No. La Dali va. Quítate pues. Párese Dali. Vamos a ver. Espere. ¿Para dónde? ¿Para allá o para acá? ¿Para allá? No. Un pie aquí ve y uno aquí. Eso mero. Firmes y adelante. Ajá. Firmes y adelante. Pero pida permiso primero. Háganlo así a las orillas. A ver si no tambalea. Si no, no le va a pesar bien. No. No. Ahí está. Ahí está. Vaya. Ok. Va la Dali pues. La Dali se pesa. Y pesa. Una ahí a la otra. Súbalo. Pá. No creo yo. Espérate ahí. Espérate ahí. Ponga bien su pie, dale. Uno está atrás. Ahí. No hombre. 72 libras. 73. Estoy en crisis. No. Me voy a morir. Entonces no puede pesar. No hombre. No está bien así. Hay que colocarla bien. Sí porque yo paso a la tienda. Ajá. No hombre. Solo calito pesa así. Subiste. Subiste papa. Subiste hombre. Sin calitines. Sin calitines. Todo así. Mira su pie se tiene bien guapo. Luzano. Pila pues. Mira. 21 libras. Entonces está bien. No. El nene no pesa 21. No. Él pesa casi las 30 libras. Entonces. Por eso nunca me dijeron. Este. Es que tiene. Yo creo que son kilos. Fíjese. No pero él dice libras. Libras. Libras dice ahí. Dale ahí. Por ponerlo en un lugar. Que tiene que estar bien. Me dijeron para que. Tal vez así. No hombre. Allá no. Allá está más desordenado. Aquí ves. Aquí ves. Ahí ves. Parate vos. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué es eso? Yo que por el cartón. Parate oye. Parate vos. A ver cuánto pesa. Sí. En kilos pesa. Ahí dice libras. Pero son 71 kilos los que vos pesas. Sí. Equivale a dos libras. Dos. O sea que es uno 41. Vamos a ver. 70. Vamos a ver. Serían. 140. 100. 141. Vale. En kilos pesa. Es cierto. Yo ya me pesé en esa pesa. En kilos pesa. Según dice libras. Pero es en kilos. ¿Cuánto sale la de la Dali? Dale vos. La Dali sale 73 dijo. 143 entonces. No hombre. Si. No sé más que. Que. Dale. Dios mío. Solo eso. Si pueden kilos pesa. Mira. 90. 100. 101 kilos. Sigue. Sigue. 105. Sigue. 102. Ahí está. Ahí ya mató. 102 kilos. Pesos. 204 libras. Agarradme aquí. Yo tengo la prueba. Veo. Esta mueva se quedó. Esta máquina. No. Esta máquina. No está funcionando bien. Algo tiene. Tampano está bueno. A ver que pasa. Ve. Kilogramos. Yo creo que no lo pusiste en libras. Kilogramos. Ahí si ve. Kilos. Kilos. Kilos son todo. Tiene que ser libras. Vaya. Ahí está en cero. No voy a llamar 5. Yo creo que como sigue. Ahí está. Va. Vamos pues. A ver cuánto pesa el Boris ahí. Yo tengo paños menores. Paños blancos. No paños negros. ¿Cuánto pesa ahí? 638. No. No. No está bien. No. No está bien. No. La pesa no está bien. La pesa como si no está. 177 libras no. No va. No. No peso eso. Yo peso menos. Mirá. Ay Dios. Por favor Juan. No. Yo creo que no debe estar. Como dijera yo. Compuesta para. Para el peso normal de aquí. Porque tiene que marcar. Normal la libra. Si. Es una pesa. Pero. Ni de ellas. Ajá. Es una pesa. Yo creo que la batería no sirve. No creo yo. No creo. No. Vamos a averiguar bien. Vamos a averiguar esto por acá. Y a ver cómo. Vamos a continuar con el otro. Ay. Ay me manché. Ah. Bueno. Con el otro video vamos a continuar. Si vamos a continuar con el otro ahí. Ya vamos a dejar por acá este video. Cuánto va. 13. O sea que yo sigo en duda todavía cuánto pesa. Si porque no. Tiene que marcar las libras. Ajá. Tiene que marcar. Ponle que pesa 210. 210. No. No pesa eso. Pesa más va. Pero ahí con 210 que pesa. Cuidado mijo. Subiste Carlos. Subiste. Subiste. Subiste ahora vos. A ver cómo te funciona. Pero si te tiene que marcar la libra. Sí. Tiene que marcar la libra. Ajá. Porque ponerle que no creo yo que son. Mira ahí está marcando la libra. No. 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 Para acá. 121. Y nos preguntó cómo es eso. Pues es por qué. Ajá. Eso vamos a preguntar a ver cómo. La fuimos a rentar nada más. Y no supimos si es verdad o mentira. O tal vez así está activada. Así la dejaron ellos. Y no le preguntaste vos. Me dijeron que la pusiera en un lugar. Plano. Planito. Porque si no no me va a pesar bien. Vaya. Entonces por eso es que te estaba diciendo yo que. Eso es. Eso es. Muy bien gente. Entonces vamos a preguntar por acá. Cómo está ese el ambiente. Y vamos allá por acá este video. Seguimos con el otro. Porque van a estar buenísimos. Nos vemos. Nos vemos.